hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legendos edad le princes para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el capítulo hemos rescatado a un mono aquí y al mismo tiempo hemos caído una trampa y antes de ir allí hemos cogido las llaves del jefe y encontramos un cofre de esos azules cual se encontraban o sabes pequeñas o rupias pero no o corazón o piezas de corazón pero no se encontraban unas rupias acá y aquí nos muestra no se ve juzgar aquí teníamos a la araña que tenía esperándome en cual yo me fui cuando ella está apunta de atacarme me encanta ese momento de lo de la espada ahora por desgracia no puedo abrir paciencia Bokowlin vengo por ti paciencia ah si ven por acá mirando alrededor a ver si hay algo en plan cofres y cosas por el estilo y aquí tenemos una reunión de monos y también había un mono esperándome a que los siguiera al parecer nos faltan dos al final solo vamos a poder ir a por todo el templo con la ayuda de los monos y Artura ala habrá que salvar a los demás monos no te desesperes misma que faltan solo dos monos y lo toma como todo de mala gana a ver si acierto a ver si acierto apuesto a que ya no venía amén por ¡Uy! 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 ¡Esta araña! ¡Quirándome! ¡No, no, no! ¡Quiro! Cuando le pone el ojo, pone la bala. Subiéndome las ciedras. Y... ¡Me suelto! Hay otras arañas acá. Un nuevo polín aquí, así que... Puedo sacarlas libremente. Mejor lo hago así, manual. Donde pone el ojo, pone la bala. Comiéndome... A escalarse ahí. Seguramente unos bocoblis me estaban esperando. Toma Y el golpe de gracia Son tan debiluchos que ni se merecen el baile del triunfo cuando les gano Es decir, la espada, el movimiento de la espada chula Son tan debiluchos que ni se merecen Uy falle, es lo que me parece Uy me atrapó Andrés está hablando Cuando ves con un enemigo digno de ese baile Me lo aparece Estos Bokobins eran unos debiluchos Como dije antes Ahora voy por el insecto bomba Voy a buscar un insecto bomba más cercano que éste No, no hay insectos bomba más cercanos No me queda más opción que usar éste Voy por el insecto bomba y lo arrojo para la planta Esperar Y... ¡pum! ¡Un provecho! me preguntan ¿por qué hago eso? este cofre simplemente si, una llave pequeña pero aún no me voy a ir todavía hasta mirar a este mono que hay aquí en estos sitios Insecto bomba a destruir la piedra una invocable me esperándome no me lo esperaba simplemente me gusta guardar la espada por el movimiento chulo si, asi soy yo una mejor pelea así si, con un par de espadasos pues no, necesitaría quitarme a esa planta para luego atacar Voy a ir a la frontera ria y ria voy a estudiar jarrones subias llegó el momento de la leche ahora esto es una botella vacía ahora voy por el insecto bomba pues bueno en un ángulo para apuntar el bumerang y lanzó destruimos el muro y le damos al simio solamente nos falta uno no cantemos victoria todavía que solamente nos falta uno no no Voy bajándome por las hiedras, cuidadosamente, bueno, al menos no me hice daño, esas caídas tan bruscas. Solo nos falta uno. Si, dos pájaros de un solo tiro. Solamente falta regresar e ir a la puerta donde tenía el candado y abrir y liberar al último simio. Y quien sabe si me va a dar tiempo para llegar contra el boss o no. Yo creo, a mi parecer, que no pude luchar ahora. ¿Y el bokoblin? Bueno, me cansó de esperar. Manda paciencia a ese bokoblin, a despejarme, se ve que ese bokoblin no tiene paciencia. No, 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 no. No, 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 no. Eso estuvo de lujo, no. Vayamos por el simio primero y luego caminamos por. por favor si o si es la gente a chinas un momento se me desapareció no es como nada se me desapareció pero bueno no importa hoy por más un poco me necesito el boomerang de abril de esas jaula vaya feo hemos liberado el mono el último y vamos a ver si me da tiempo para coger ese cofre cofre o lo hago por fuera de cámara a una planta de esas mal calculado el presto cortante pero muy chulo el movimiento de la espada me gusta realmente me gusta el material ahora vamos por el cofre pero bueno vamos a dejarlo por hoy otro día continuamos una batalla del jefe eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta abajo si es la primera vez que es una mi vida o suscríbete su vídeo todos los días de cuatro horas en mi canal antes de después me pueden enviarles saludos a garry 7 na y goku del universo 7 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y